Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Hawaii el modelo es el Y625-U13 para hacer el hard reset vamos a colocar la batería vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar enseguida tocamos botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen en unos segundos, bueno aquí ya podemos soltar el botón en unos segundos nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y como ven ya se está formateando vamos a hacer un buen 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 Gracias por ver el video. Después de 5 minutos nos va a aparecer este menú. Con el botón de bajar volumen, ahora nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado. Aquí solo vamos a tocar botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono. Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mis canales. Saludos a todos y hasta la próxima.